El Sáhara Occidental vive hace más de 40 años una situación de conflicto y opresión por parte del ejército marroquín. Hassan Al-Aribi, activista y refugiado saharaui que reside en Olivenza, ha contado en el Museo Oliventino cómo cambió la situación de su país en 1975 al ser ocupado por las tropas marroquíes, el trato vejatorio que desde entonces llevan soportando y lo importante que sería para ellos que el gobierno español le tendiera la mano. Este pueblo, el Sáhara Occidental, fue el estado, fue la provincia número 53 del estado español y España lo abandonó en 1975 tras de un acuerdo tripartito de Madrid que se repartió al Sáhara entre España y Marruecos y por el sur, por Mauritania. Sentimos mucho, este pueblo ha sufrido la dictadura franquista y más tarde ha sufrido una dictadura peor o algo podemos decir algo más que la dictadura, porque la dictadura franquista al lado del régimen marroquí es una dicta blanda. Queremos que la gente se sensibilice y que sepan que la gente de nuestra, en las ciudades ocupadas, están sufriendo un gelocidio, están sufriendo todas las barbaridades que puede tener el mundo. En el siglo XXI estamos en Marruecos peor que en el siglo XVI. Las personas no tienen ningún precio para los marroquíes, están saboteando las casas, saboteando las familias, están repudiando, haciendo todo lo que les da la gana con sus sabotajes y la opinión pública mirando como si fuera un largometraje que ha durado 40 años. El pueblo saharaui, solo su délito único es pedir su independencia y está despojado de su riqueza, que no son riquezas pobres. Es un país muy rico y donde hay mucha riqueza, aquí hay muchos, quieren ser muchos padrinos. Pedimos la población española, la población holibentina, la población extremeña, que se ponen al lado de nosotros, que nosotros no venimos a pedir el pan, venimos a pedir aquí y exigir la independencia de nuestro pueblo, la descolonización por el gobierno español, descoloniza al Sahara, que obliga este referéndum que lleva desde el 91 nosotros esperándolo, que las Naciones Unidas que los hagan. Y no acaban de entender, parece, por lo cual que han venido debido a las potencias que están haciendo sus intereses y cada vez nos vetan nuestros derechos. ¡Gracias!